Gato, gato gamer, el gato más guapo de todo el universo Gato, gato gamer, suscríbete ya de una vez Muy buenas a todos, bienvenidos aquí al gato gamer Bienvenidos a un nuevo capítulo del gato Tom Tenemos que ir al baño, Tom vete al baño Es hora de bañarse, vamos ¡Qué buen baño! Y ahora de color verde Bañate Tom, bañate Tom, bañate bien ¡Qué gustito! ¡Es hora de comer! ¡Vamos! ¡No! ¡Ha explotado! ¡Ha explotado la batidora! ¡No puede ser! ¡No ha explotado la batidora! ¡Come! ¡Come! ¡Tenemos que comer todo lo que podamos! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Toma pirueta! ¡Uh! ¡Le encantó! ¡Le encantó la pirueta! ¡Vamos a jugar al columpio! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Dios mío! ¡Se está mareando Tom! ¡Qué mareo! ¡Es hora de meter unas canastas! ¡Bueno! ¡Uy! ¡Casi, casi, casi! ¡Dentro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que te caes Tom! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salta! ¡Wow! ¡Qué salto! ¡Magnífico! ¡Qué bien lo haces Tom! ¡Eres genial! ¡Tío! ¡Me cago en la leche! ¡Qué hostia te has dado! ¡No! ¡Cuidado Tom! ¡Cuidado! ¡Cuidado que te caes! ¡No! ¡Ton! ¡Cuidado! ¡Tienes ganas de ir al baño! ¡Madre mía! ¡Qué ocho Tom! ¡Qué ocho! ¡Oh! ¡Está mareado! ¡Está muy mareado! ¡Bofetalos! ¡Vamos! ¡Nos de viaje! ¡Nos vamos de viaje! ¡Vamos! 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 ¡Es hora de volar a la mascota! ¡Uh! ¡Vuela! 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 ¡Cuidado! 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 ¡Bien! ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Qué bueno! ¡Cuidado! ¡Vuela! 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 ¡Que estoy volando! ¡Es hora de cortarle el pelo! ¡Vuela! ¡Quítaselo todo! ¡Buah! ¡He dejado calvo! ¡Te gusta, eh! ¡Otra vez te voy a dejar calvo! ¡Venga! ¡Wow! ¡Hay que quitarle este pelo! ¡Y le dejaremos un nuevo look! ¡Wow! ¡Genial! ¡Este me gusta! ¡Te queda genial! ¡No! ¡Ahí no! ¡Cuidado! ¡No! ¡Ahí no! ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Cuidado! ¡Despacio! ¡Muy bien! ¡Jugamos a tirachinas! ¡Vamos! ¡En toda la villana! ¡Ha sido genial! ¡Pero no me hagas bubla! ¡Que voy a por ti! ¡Cuidado! ¡Al agua, patos! ¡Al agua! ¡Vamos, vamos! ¡Dispara! ¡No! ¡A punto! ¡Dispara! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Toma! ¡Abajo! ¡Dispara! ¡Dispara! ¡A la viana! ¡Que no me hagas eso! ¡No doy una! ¡Bien! ¡Ahora sí! ¡Toma! 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 ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Abajo! ¡Toma! ¡Abajo! ¡No! ¡Le encanta bañarse! ¡Me hace de cosquillas! ¡Pero nada! ¡Eh! ¡Que no me hagas eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esta la voy a apuntar bien! ¡No! ¡Toma! ¡Abajo! ¡Conseguido! ¡Eh! ¡Vámonos de viaje, chicos! ¡Vámonos! ¡A ver que me toca! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh, no! ¡He cogido un constipado! ¡Que tengo que poner una inyección! ¡Cuidado! Esto te va a doler mucho Te va a doler muchísimo ¡Aaah! ¡En el culo! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow! ¡Que estoy creciendo! ¡Toma! ¡Ya soy adulto! ¡Es mi cumpleaños! ¡Toma! ¡Pastelazo en toda la cara! ¡Ya dormí! ¡Gato, gato, reyme! ¡El gato más guapo de todo el universo! ¡Gato, gato, reyme! ¡Suscríbete ya de una vez!